Un nuevo tema de suma importancia para el país se aborda hoy en este enlace informativo entre HRN y Noticieros hoy mismo. Así es, y es un tema que tiene que ver con la junta nominadora para escoger a la nueva Corte Suprema de Justicia, los autopostulantes. Buenos días Juan Carlos, Eunice Rosendo, ¿cómo ustedes? Buenos días Aldo Enrique, Claudia Yaqui, en efecto lo que se presagia es en este proceso de selección, nominación y propuestas, ahora autopropuestas, en el que la junta nominadora va a seguir jugando un papel determinante, es que esa relación entre clase política, en este caso congreso y junta nominadora será tumultuoso. Las organizaciones que conforman y conformarán la junta nominadora tienen la percepción y algunos también la convicción de que desde el Congreso Nacional le siguen poniendo candados le siguen poniendo candados a la libertad, a la potestad y a la autoridad que ha tenido la junta nominadora respecto a la nominación, selección y propuestas de los candidatos ante el Congreso Nacional. La famosa lista de 45 candidatos que deberá ser enviada al Congreso Nacional para que los diputados terminen seleccionando o eligiendo a los 15 magistrados. ¿Por qué insisten las organizaciones que conforman la junta nominadora en que desde el Congreso le siguen poniendo frenos, le siguen limitando la potestad y la libertad que tendrían y que deberían tener? Bueno, ya más temprano el representante del claustro pleno de los profesionales del derecho, de las facultades de derecho de las universidades que van a conformar también con un representante propietario y un suplente, además del colegio de abogados. Hoy tenemos y tenemos en línea también a Daniel Durón, recordemos que en la junta nominadora las confederaciones de trabajadores tendrán un representante propietario y suplente. En este sentido, Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Qué perciben ustedes alrededor de este proceso? ¿Sienten, perciben de que en efecto este proceso de integración de voluntades será tumultuoso, será difícil? Hablo de la relación que deberán tener tanto las siete organizaciones en la junta nominadora con el Congreso Nacional, con los diputados del Congreso Nacional. Buen día, Daniel, un gusto que nos acompañe aquí en este enlace informativo entre HRN y hoy mismo TSI. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Un saludo para los de los que eran TSI de HRN. Este proceso, Juan Carlos, de lo que menos podemos extinguirlo es de la politicización, eso sería correcto. Lo dicho en otras oportunidades, si el problema al final se resuelve en el Congreso Nacional, es obvio que es el epistento de la concurrencia política, de votaciones y de partidos. Entonces, no podemos extinguirle a este proceso de intervención. Yo estuve en la primera junta nominadora, Juan Carlos, un proceso realmente que se utilizaba, inclusive, por varios países de América Latina, como un piloto para ver qué resultados son. Lo que yo puedo decir en ese momento es que no había tanta restricción, no había tanta veeduría social, tanto interventilismo. Ahora, es motivo de visión permanente, de análisis y evaluación permanente de diferentes sectores. No necesariamente los que conforman la junta nominadora, sino que en el Conglomerado Nacional hay una gran expectativa con lo que va a suceder con esto de la Corte Suprema de Justicia, teniendo que es un problema fundamental para el país, para la democracia, el Estado de Derecho. En esa oportunidad hubo algunas personalidades connotadas, por recuerdo a Julian Handal, a Evo Ayares como comisionador de derechos humanos, a Evo Ayares, una señora íntegra que se llama Rosa América, y Andadegalo. O sea, mucha gente experimentamos la primera experiencia, hubo el proceso, alrededor de 400 participantes. En ese momento la junta nominadora también las instituciones podían dominar, podían proponer. Ahora eso ya se restringió. Y se llevó el Congreso con 45 propuestas. Entiendo que es el número mínimo, o sea, 45, pueden ser más, puede llegar a 100 inclusive. Como mínimo, dice la ley, pueden ser 45 propuestas. Y hay que ver cómo se va a resolver en este momento la cantidad de postulados. Pero ahí se propusieron 45 y al final el Congreso resolvió. Ya desde ahí, yo te lo digo, que estuve en esta junta nominadora, no teníamos una calificación o una identificación plena de los participantes en relación a los partidos políticos. Aquí en Honduras, el 98% puede ser de los ciudadanos tienen afiliación política, por ejemplo, el 95%. Eso es bien difícil poderlo separar. Ahora, la ley dice, o sea, la intención es que no haya vinculación directa o protagonismo político que no sea en relación a temas de inconstitucionalidad como se podría manejar el derecho a elegir y a ser electos. Los abogados manejan mejor eso. En aquel momento se propusieron 45 y al final salieron 87. 8 nacionalistas y 7 liberales. Ahora, la gran diferencia es que hay una cantidad de 3, 4 partidos, 5 partidos políticos que están en el Congreso con fuerza política. Que la negociación va a ser mucho más difícil y va a ser de consenso. Aquí en el fondo, Juan Carlos, amigos y amigos, es de que en el marco de lo que ha venido aconteciendo y si hay una intervención directa, he visto muchos comentarios especialistas y de veedores sociales en relación a este tema, de lo que se debe procurar al final es que la Corte Suprema de Justicia, que es una gran aspiración, no solo de Honduras, para la defección de los Estados Unidos, que es totalmente diferente, esté independiente en el marco de la aplicación de la justicia. Ahora bien, Daniel, hasta ahora en los tres procesos, salvo una excusa mayúscula, cuando una organización que forma parte de la junta nominadora nombra, nombra, valga el juego de palabras, es decir, no es bateado posteriormente. Ahora, como vivimos en un descrédito y esto se ha convertido en una moneda de curso legal, parece que esa es una tendencia. Si va en la nominadora alguien que no es de nuestro agrado, pues aquí le vamos a meter la tijera en la Cámara Legislativa. ¿Cómo van a proponer ustedes con su experiencia a nivel de las confederaciones de trabajadores a su representante, para que al momento de sentarlo junto a los seis miembros restantes, no vaya a estar siendo objeto de cuestionamiento? Eso pasa, iludiblemente, por el respaldo político que le da la organización y la capacidad de denuncia. Ahora, hasta la corrupción se volvió el tema político, las acusaciones. Ahora, el tema de la denuncia pública es importantísimo. Es mucho más difícil controlar ahora, como se hacía antes, porque hay cuestiones políticas, de políticos, pero ahora es todo ese, estamos en el panóptico. Esto es el panóptico, o sea, cualquier cuestión de intervención, expresiones que normalmente sucede, repito, ochenta, que se llama político apartidista. Así que, a mí me gustó el discurso que hizo, con todo respeto, Carlos Zelaya en el Congreso. Él definió exactamente cuál es la posición de sus partidos políticos, y me imagino que los demás siempre lo han hecho ahí. Si está en el poder, nosotros vamos a procurar que la gente del partido que tenga el poder tenga mayoría, que eso no debiese ser así, pero no podemos ocultar que eso es una cuestión política que normalmente sucede. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, vamos a nombrar, vamos a reunirnos, como siempre lo hemos hecho, vamos a nombrar, vamos a respetar la actividad de género, que eso nos parece bien importante también. Nosotros tenemos mujeres dirigentes sociales con mucha capacidad política y que tienen mucha experiencia. Entonces, la idea aquí, al final, para la pregunta de Rosendo, es que no hay representantes, independientemente del sector que sea, la responsabilidad del sector es el sector que la propone, públicamente y, además, directamente, para que no sucedan cosas irregulares que vayan a cuestionar la Junta Nominadora, que ya está bastante cuestionada, se ha denigrado, o sea, inclusive algunos la desplicitima, que eso no es correcto. Entonces, vamos a ver, este proceso es totalmente diferente a lo que hemos experimentado. El país entendió qué está pasando y qué hay que corregir. Daniel, ¿qué respuesta le merece, Daniel, a propósito de la conformación de la Junta Nominadora? ¿Qué respuesta le merece el informe divulgado en las últimas horas, hecho por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, donde menciona y se basa en que la Constitución no establecía desde un inicio en ningún artículo la existencia de ninguna Junta Nominadora que intervenga en el proceso de nombramiento de magistrados a la Corte? Y lo que ha catalogado que la Junta Nominadora ahora, entonces, es un retroceso. ¿Qué opinión le merece ello? Bueno, no sé, son opiniones claras, pero yo entiendo, Luis, que cualquier participación ciudadana, porque la democracia se fortalece con más democracia, la democracia participativa. Llámese a una Junta Nominadora o como le quieran poner, la sociedad civil que participe, como en los últimos años ha tenido una gran incidencia, es bueno para la democracia. Pero imagínense que se concentraba nada más en la discusión del Congreso Nacional, después de lo que ha acontecido, sería un problema mucho más complicado y complejo para los mismos partidos políticos, para la misma democracia. O sea, cualquier institución, cualquier instancia de colaboración en el marco de ayudar a la selección de manera independiente, de manera transparente, eso fortalece el proceso democrático. No sé yo si es inconstitucional o no, porque si es inconstitucional, se hubiera emitido un recurso o no se hubiese podido llevar a cabo los procesos de la selección de las Cortes anteriores. Muy bien, gracias Daniel. Daniel Durón, secretario general de la CGT, una de las organizaciones que al interior de las confederaciones de trabajadores conformarán la Junta Nominadora. Fuerza informativa entre HRN y hoy mismo TSI continúa esta mañana. Interesante, Juan Carlos Rosén, de unirse la reacción de Daniel Durón, cuando no hay cómo controlar un organismo como la Junta Nominadora, entonces lo más fácil es desacreditarlo. Y si en el Congreso no la van a poder controlar, seguramente la van a desacreditar. Ojalá que no pase esto, porque lo que espera el pueblo hondureño, lo que esperamos todos, es que esta Junta Nominadora proponga, o en este caso, pues, que hayan propuestas, autopropuestos, que sean los mejores candidatos para ocupar los cargos, los 15 cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como una Corte Suprema transparente y justa, que es lo que necesita el país. Gracias, compañeros. Esta fue la Fuerza Informativa de Noticieros hoy mismo y HRN.